No encuentro el vato que está escondido en su isla, así que voy a usar una técnica ancestral que me enseñaron mis abuelos para que el vato salga. ¿Quieren saber cuál es? Vean, se llama It's Somber Boy, ok. Y... O sales... En este video pienso hablar sobre muchas cosas que han estado pasando en este video, chicos. Así que comencemos con una de las primeras y las más importantes que muchos de ustedes me lo han dicho en los comentarios, me lo han dicho en muchos lados. O sea, en mis directos también, que por cierto, si me quieren ver en directo, muy probablemente cuando esté subido este video voy a estar en directo. Así que dale click aquí abajo en la descripción y te espero, ¿va? Así que nada, chicos, el tema es... Oye, ¿no te llamarán vivo y moreno? O sea... La madre que te trajo, ¿a dónde viniste tú? What the fuck... No, manche, espérate, espérate. Vamos a calmarlo, brother. Vamos a calmarlo, brother. Que si no lo calmamos... Puede que me mates. Pa. Uy, uy, uy. Bueno, me como la manzana. Taca, taca. Y ahora sí, amigo, ahora sí. Ya te cargó el payaso. No tengo bolitas de nieve. Ya me cargó el payaso a mí, ¿eh? ¿Tú no usas bolitas de nieve? Oh, perfecto, perfecto. Por mí estupendo, ¿eh? Por mí me parece fabuloso. Fabuloso. No sé qué estás diciendo cuando... No les pasa que cuando están peleando no saben ni qué están hablando. Y cuando estás hablando de una cosa, pues no puedes hablar de otra cosa más que ponerte a taradear. Sí, 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 taradear. Taradear, taradear. Hijo de tu mamá. Te, 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 te salió muy bien eso, ¿eh? Te salió muy bien. Pero a mí me salió... ¡Hala, hala, hala, hala! El pro de... El pro de BuildHC, ¿eh? Atentos al pro de BuildHC. Que se sabe poner el agua, se sabe poner... ¡Hala, mierda! Oye, 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 oye. ¡Campeón! Fiera máquina más tonte número uno. Me cuentan por ahí que me quiere hacer un poco de... ¿Cómo se llama? ¡Rapiña! Iba a cortar esta parte del video, pero como quiero empezar el directo más temprano, lo voy a guardar. O sea, lo voy a guardar. Bueno, una de las cosas más importantes que me han dicho que ha pasado en el servidor es que... Eso. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué te parece si te doy un IP ban? Y ya no puedes entrar con ninguna cuenta, ¿eh? ¿Te parece muy bien? A ver, ¿cómo te llamas? Cuadrado, ok. Eh, IP ban. Sí fue cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo me fue molido a golpes? Sí, ok. Cuadrado. Ok. Cuadrado por 60 días. ¡670! ¡Ay! ¡670 días! ¡No me importa! Me dale un cacahuate por hacks. Por hacks. Con video. No. ¿Cómo se dice? Con... Pruebas. Ok. IP ban cuadrado. ¡670 días! ¡Ah, la mierda! Con pruebas. Ok. ¡670 días! Otro problema que se había dado en mi servidor era el tema de que los mapas no se respawneaban. Y pasa esto. O sea... Pasa esto, amigos. O sea... O sea... Los puentes ya están hechos. Es que tócate el pie, ¿sabes? Tócate el pie derecho con el pie. O sea... No inventes. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, déjame, te mato. ¿Cómo? Es que vean estos mapas. Ni Cubecraft tiene estos mapas. Ni Cubecraft tiene estos mapas. O sea... Es que ve esta locura. El problema por el cual está pasando estos problemas en los mapas de Skywars. Solamente en algunos. Es básicamente por... ¡Hala! ¡20! Oye, ese vato se hizo un brisly bien alto, ¿no? Es porque nuestros plugins. O sea... Los plugins, para aquellos que no sepan. Es, digamos, que la configuración que tiene el servidor. Pero es una configuración. O sea... Es una configuración. No crean que fácil es. Es un pelote. Es un rollote. Las configuraciones que se hacen no son descargadas. O sea... Son directamente creadas por un... ¡Hola, amigo! ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Yo no. Yo no porque estoy grabando. Eh... Son configuraciones para que pueda servir el Minecraft. Para que pueda servir esta cosa. Y ya han tratado de solucionarlo. Pero como vieron que no funcionaba. Como vieron que el tema de las configuraciones como que no andaba muy bien. Decidieron empezar de nuevo la configuración. Entonces, dentro de estos días, chicos. Van a estar de nuevo los mapas como siempre. Pero, o sea, desde el inicio. Aunque a mí se me hacen entretenidos jugar así, ¿sabes? Es como que un Minecraft, un Skywars diferente. Es un... Es un Skywars hardcore. ¿Por qué? Porque no tienes cofres. No tienes bloques. O sea, no tienes cofres. Y con los cofres te dan todo, ¿sabes? Te dan bloques. Te dan todo el tema. Entonces, como que... What the fuck? No puedes jugar. No puedes jugar tranquilamente como cuando juegas normal. Y, por ejemplo, ahorita... Me voy a morir de hambre. Voy a morir del hambre. Porque a lo mejor la meta en estas partidas era... Matarlos a todos en el mejor tiempo posible. ¡Hola! Fíjate que no tengo comida y nada más quedamos tú y yo. ¿Cómo le hacemos? Vente aquí. Vente. No, espérate. Espérate. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Ponte aquí. Ponte, 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 ponte. Ahí, tómatela, tómatela. Sí, sí, sé feliz. Y gané la partida. LOL. O sea, si quiero ir al de allá. O sea, ya tengo puente hecho de aquí, puente hecho de acá. Guáquense, guáquense. No, espérate. Voy a matar primero el de acá. Voy a matar primero el de acá. Sí, es que él no me mata primero. Ok, lo maté. Y luego viene el otro, viene el otro, viene el otro. Ahora, adiós. Y luego, espérate, espérate. Ahora el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. ¡No, no, no te caigas! ¿Cómo quería jugar esta partida bien chida y me caí? Me ca... Es que de esto... Es que... ¡El centro! ¡El centro! ¡No manches! Bueno, quiero decirles una cosa. Que todo esto, obviamente, se va a solucionar, chicos. Por el momento han sido problemas y no se han solucionado tan rápido. Porque, como ya les dije, nada más tenemos a una persona encargada de todo este tema de configuraciones. Entonces, que una persona nada más se encargue de todos estos problemas es muy complicado. Más aparte de que esa persona estudia. Entonces, está en la escuela y, como ya saben, siempre hay que darle prioridad a la escuela. Entonces, ¿para qué me vengo para el medio? ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no! Déjame. Oye, amigo. Oye, amigo. ¿Sabías que te voy a reventar la cara? Ah, por cierto, no se les olvide tener el rango cubo, ¿eh? Si no sabes cómo obtener el rango cubo totalmente gratis, ve a la descripción y ahí lo sabrás. A ver, váse para allá. Ustedes peleense. Es que miren, miren, miren. No me... ¡No manches, no! ¡No manches, no! ¡No manches, no! ¡No manches, no! ¡Pérate, perate, perate, perate! Ok, ok, ok. Parece ser que ya... ¡Ya! Toma. Hasta luego. Ah, ¿no se murió? ¡No te moriste! ¡No te moriste, rusher! Oye, ¿tienes anti-knockback? Espérate, espérate. ¿Tienes anti-knockback? ¡Campeón! ¡It sale! ¡It sailor! ¡Ay, este vato! Tenías que ser tú, ¿no? ¡365 días! ¡Por hacks! Compra el desván si quieres jugar. ¡Un año! O sea, un año con... Es que soy bien corrupto, ¿verdad? O sea, soy... Soy el mejor. Y pues eso. O sea, ya ahorita voy a estar activo y todo el tema. Así que, si quieren jugar, igualmente puedo estar atento a los hackers y todo eso. Igualmente, también voy a estar con otra cuenta porque muchos hackers, obviamente, saben quién soy. Saben que yo los puedo banear. Oye, este vato me va a reventar la cara. Me va a reventar la cara, dice. ¡Me va a reventar la cara, dice! ¿Tú qué? ¿Estás ahí? Espera, déjame agarrar el arquito por aquí. Siempre se me... A ver. Ok. Hola, amigo. ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! Pensé que... ¿Tienes lag o qué pedo? Pues, no. Llegué a pensar que el vato tenía hacks, pero no tenía... Tenía como que times lags o no sé cómo se llama ese tema. Y no sé si ya lo dije, chicos, pero en este momento es muy probable que me encuentre en directo por restringado. Así que, si me quieren acompañar, el link va a estar aquí abajo en la descripción. Y también decirles que si llegamos a una cantidad de viewers específica... ¿Este vato tiene algo? No. O sea, es que ya desconfío de todo, ¿sabes? Es como que ya nadie me trae confianza en el servidor. Después de que lo dejé tanto tiempo olvidado. ¡Uy, la madre! ¡Uy, la madre! Pensé que no llegaba. Ok. Vente, perro, vente. Tengo fuerza. Tengo fuerza. Así que... Así que ya te moriste. Bueno, no te moriste porque te salvaste. Ok, ok, ok. O sea, no creo que exista gente tan tonta como para matarme cuando tiene hacks. O sea, bueno, sí existe gente tonta, ¿sabes? Hay mucha gente que me ha matado con hacks. Bueno, dos personas en este video. Y es que me rebruja. A ver, primero te mato a ti y luego a ti que me andan molestando por la espalda. Órale, hasta luego, bro. ¿Ya gané? Ah, no, todavía falta otra persona. No encuentro el vato que está escondido en su isla. Así que voy a usar una técnica ancestral que me enseñaron mis abuelos para que el vato salga. ¿Quieren saber cuál es? Vean. Se llama Isomber Boy. Ok. Y o sales o te baneo. Hola, Isomber, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, amigo. No te encontraba. ¿Será porque te estabas escondiendo? No, ya te moriste. Ah, no te has muerto. Ya te moriste. Ya se murió. Y me dice hacker, what the fuck, Isomber, ¿qué te pasa? De momento mi servidor ha tenido problemas, lo sé. Estoy al tanto de todo eso. O sea, estoy al tanto de los comentarios, de cuando me dicen en Twitter, de cuando me dicen en los directos. Yo sé todo lo que está pasando en el servidor, básicamente, también, porque este vato se pone enfrente de la cámara. Porque también hay un grupo en Twitter en el cual estamos platicando el developer, owners, builders y todo así para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer para mejorar el servidor y todo ese tema. Así que nada, chicos, voy a estar al pendiente del servidor, voy a estar baneando a todos los que estén ahí usando hacks y todo ese rollo con otra cuenta que no tenga rango ni nada, así como que más, como que escondidas. A lo mejor ya hago video de todo eso, a lo mejor ya hago SS, no sé, puede ser. Igual y me da un poco de flojera, sí, pero igual y a ustedes les entretiene, a lo mejor y lo hago. Así que nada, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Les recuerdo que estoy en vivo por Streamcast y nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Bye. Chau.